El objetivo principal es despertarles el interés por ser emprendedores, sobre todo en los tiempos que estamos, para que haya trabajo, para crear trabajo, tiene que haber emprendedores. Reverse Shoe es una empresa en la cual hemos creado una manoletina reversible y además unos accesorios para todo tipo de prendas. También es muy importante porque es un proyecto a partir del cual trabajamos sus habilidades sociales. Al principio vinieron los de la Caixa, nos explicaron que había un proyecto de crear mini-empresas y tenemos que crear un producto innovador. La idea de Reverse Shoe, del zapato, surgió porque un día estábamos en el patio y se nos ocurrió pensando que podríamos obtener dos zapatos en el mismo producto, que además eran productivos para los tiempos de crisis. La obra social La Caixa, lo que ha aportado al proyecto ha sido el kit Caixa, que es una serie de documentos, de formularios, y después aparte ponen a nuestra disposición un grupo de voluntarios. Que son personas que trabajan en profesionales de la Caixa, ellos vienen y hacen sesiones grupales con los alumnos. Pues para tener una empresa lo básico que se necesita, yo pienso que es la coordinación entre los miembros que la forman. El trabajo en equipo es muy importante y tiene que haber una gran relación entre los trabajadores para que ese objetivo se llegue a cumplir. La obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa La Caixa, l'ànima de La Caixa La Caixa, l'ànima de La Caixa